Cuanto más te conozco, más me enamoro, más me emociono Cuanto más me acerco a ti, descubro la razón, el sentido de vivir Adorarte es mi mayor necesidad, y desde ahora solo quiero caminar Todos mis días de ti, la vida deseo vivir Y el momento vendrá, cuando te veré, cara a cara en la eternidad Y te adoraré, te adoraré, te exaltaré, te exaltaré Te adoraré, te adoraré, te exaltaré, te exaltaré Cuanto más te conozco, más me enamoro, más me emociono Cuanto más me acerco a ti, descubro la razón, el sentido de vivir Adorarte es mi mayor necesidad, y desde ahora solo quiero caminar Todos mis días de ti, la vida deseo vivir Y el momento vendrá, cuando te veré, cara a cara en la eternidad Todos mis días de ti, la vida deseo vivir Y el momento vendrá, cuando te adoraré, te adoraré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré Y el momento vendrá, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré Ya volaré, ya volaré Te exaltaré, te exaltaré